Hola amigos, soy Rubén de la Cruz, Rubén Naranjo, el sí señor, que siga la onda. ¡Suscríbete al canal! Cuando se cansa, se para y canta, hasta parece que va llorando. Luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. ¡Ay, pajarillo! No más de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. ¡Ay, pajarillo! No más de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. ¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo!